Buenas de nuevo en mi canal, jugamos otra partida Titanfall, modo desgaste, para no variar, vamos a trepar por aquí, buscando a las primeras víctimas, aquí aparece, ahí hay uno, viene el piloto, otro piloto y un soldado, otro soldado, ya cazo alguno por la espalda, parece que aquí hay jaleo, por aquí, blanco, subo, subo, a ver, uy, aparece uno de escapes, aquí conmigo, tras el piloto, patada en salto, Sastim, 10, de momento no hay ningún Titan, 40 segundos, allí, los soldados, vamos, vamos, a piratear la torreta, y después de la torreta cogeremos el Titan, lo dejamos en 7 segundos, aquí hay un compañero, un soldado, Titan listo, ey, ¿dónde ibas tú? vamos, muy bien, tenemos tres Titanes, oh, la torreta ha eliminado a otro piloto, tres no hay ninguno enemigo, hay un piloto, venga, fuera, aquí están los drones, espectros, eliminados, hay otro, fuera, aplastado, 119 de 54, la partida va muy bien, para nuestro equipo, ahora hay mucha calma, parece, hay un Titan ahí, venga, conmigo, 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 se ha llevado otro compañero, pero manda la asistencia, vamos por aquí dentro, a ver si encontramos alguno, hay dos Titanes enemigos ahora mismo, y nosotros somos cinco, ahí arriba, vamos a poner, oh, aquí están los dos, Ah si elimino a uno, ya contento, no, 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 wow, real, peta uno, pongo el segundo, no, es uno no ha podido ser, caigo, me las ha quitado miles, Ojo, ojo aquí, ojo aquí que muero, espectro eliminado, otro espectro, otro espectro, vamos, vamos, si con la carabina de haber eliminado al titán, ahí me lo suman, queda un minuto a diez para el mío, electro, piloto, bien, 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 estoy sin morir, estoy sin morir todavía, otro piloto, crazy, otra vez, titán, 55 puntos de desgaste, y 7 pilotos eliminados, salvados, salvados, a ver, quiero pilotos y titanes, quiero sumar más puntos, mi torreta sigue ahí esperando, aquí, soldados, todo muy tranquilo, nada por aquí, hay algo dentro ahí, está bien escondido, nada, no veo nada, se acaba un piloto, vamos al lado opuesto de la pantalla, a ver si encontramos alguno, hacia arriba, aquí hay jaleo, aquí hay un titán, luego voy a sumar miles, espectros, espectros, nada, vamos, por fin, un piloto, no hay tiempo sin matar a ninguno, 243 puntos frente a 112, aquí abajo, hay, 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 hay tema, aunque sean espectros, hago sumaré, un piloto, vamos a aplastarlos, sí, y el tercero, ah, la victoria es inminente, casi hemos terminado, ahí queda el titán, enemigo, ahí está, aquí el titán, ahí está, ahí está, Vamos a activar el núcleo de daños, además tome posesión, 3 puntos para ganar, vale, auto titán, el tío no podía coger titán, activo el núcleo de daños y victoria ya, pero este es mío. Vale, ahora voy a dejar escaparlos, otro titán, vamos a por el titán, no, vamos a por el titán, otro, fuera, y ahora quieren escapar, vamos a intentar impedirlo. Ahí viene, le ha aplastado uno sin hacer nada. Nada, la nave no la está, una la destrozaremos, pero no creo que vea ninguno. Bueno, pues misión cumplida, sin morir ninguna vez, aquí lo dejamos en este capítulo, os espero en un próximo. ¡Gracias! ¡Gracias!